Pa' todos mis humildes versos Es que uno se cansa de pasar por sonso Y escupe pa' fuera lo que siente adentro Pero algunos dicen porque les conviene que el que canta es zurdo Y soy bien derecho A partir de este momento comienza La Voz del Pueblo Conduce Sergio Hurtado Co-Conducción Jorge Garay En FM Luna, la única radio que no se vende 107.1 Yo no soy Moreiras ni Juan Bairoleto Pero uno no es malo, lo empujan a hacerlo Lo engañan, lo apretan, le mienten, le roban Cansado de injusticias, echa mano al fierro Mi padre una vida, trabajo señores Jubilado ahora con 200 pesos Parece cargada y es una miseria Porque no le alcanza ni pa' los remedios La Voz del Pueblo En FM Luna, la única radio que no se vende Señores políticos que ocupan los cargos Y están decidiendo el futuro nuestro No veo el progreso de que tanto hablan Demuestren que quieren y pueden hacerlo A veces parece cuando los escucho Que fuera a propósito que toman el pelo Si atacan el hambre con discursos lindos El pobre no engorda con palabras de yo Hay que dar trabajos a los que no tienen Y en lo que es cultura apoyar lo nuestro Pero pareciera viendo lo que hacen Que están a favor de un gran vaciamiento Escucho discursos bien planificados Con palabras bellas le piden al pueblo De que hay que achicarse, no da más el cinto Pero ellos no tocan pa' nada su sueldo La única radio que no se vende Ciento siete punto uno Bueno, ahora sí Jorge, no estabas al aire Sí, no, te daba las gracias Y te saludaba Sergio y a todos nuestros oyentes Bien, Jorge, bueno Uno de los temas que sin duda preocupa Y preocupa mucho es el tema de la seguridad La seguridad que siempre tiene que ver con lo mismo, ¿no? Es la droga Lo que termina llevando a mucha gente a cometer delitos Y por el otro lado Lo que tiene que ver con los funcionarios corruptos Que también hacen justamente de que No se haga justicia No se denuncie a quien se tiene que denunciar Y termina en todo esto, ¿no? Pero hay un informe Me contabas Que Sobre la fuerza Sobre la situación del narcotráfico Y todo lo demás Lo hace Estados Unidos sobre Argentina Sí, en realidad lo hace una institución privada Que tiene sede en Estados Unidos Pero que tiene miembros de Argentina también Y que Va realizando periódicamente un perfil De todos los países ¿No? Este perfil Por supuesto está orientado Al país En este caso Argentina Y en relación con el crimen organizado Con el crimen Lo que se denomina el crimen Transnacional Es decir Son bandas de delincuentes Que operan en distintos países Que no operan en un solo delito Es decir No son un cartel Sino que Trabajan el tema del narcotráfico Pero también El tráfico de armas El tráfico de personas Y La verdad Que el perfil Que esta institución Viene haciendo de la Argentina No es bueno De hace por lo menos 10 años En relación A la presencia del crimen organizado Y como se lo ha dejado Arraigarse En la Argentina Cada nuevo informe Cada nuevo perfil Que esta Esta organización hace Va mostrando un avance Sobre todo De la De una De una corrupción Que ya a esta altura Es estructural En todo el sistema Y en todas Todas las instituciones Que tienen que ver Con la lucha Contra el crimen Estamos hablando de El poder judicial El servicio penitenciario Las policías En un ratito Si te parece Vamos a ir Desmenuzando este informe Que es muy extenso Pero haciendo una síntesis De algunos de los temas Que explican Por ejemplo Por qué Argentina Tiene Una geografía Un lugar Privilegiado Para el Para el tránsito De drogas Por qué La justicia Argentina Ha sido Corroída Por qué Hay una Permanente Sospecha Del ciudadano Que hay Connivencia Entre las autoridades Políticas Policiales Y los delincuentes Algo que Que todos Vemos a diario Digamos ¿No? Cuando Te iba a decir No se necesita Un Un especialista Un especialista Un informe Por ejemplo Para ir A lo nuestro ¿No? A lo local Si Un Funcionario Consume Drogas Y además Lo hace Público ¿Cómo es Que Desde el mismo Poder Policial Local No se lo cita Porque ese Funcionario Está faltando A los deberes De funcionario Público Porque En algún lado Está comprando La droga El mismo Funcionario Está cubriendo A quien Le está vendiendo O además Si la está Digamos Autofabricando También es un delito También es un delito Está prohibido O sea Lo mire Por donde lo mire El funcionario Está Fuera de la ley Y si El intendente No dice nada Está avalando De alguna forma La venta Y el consumo De drogas Si Está avalando Un delito De uno De uno De sus funcionarios Porque el funcionario A diferencia Del ciudadano Común Está obligado Está obligado A cuando ve Un delito Denunciarlo Denunciarlo Un funcionario Que va a comprar Droga O que alguien Le suministra Droga Está obligado A denunciarlo Por más que sea Un adicto A ver La adicción Del funcionario Debe Debe ser tratada Como un tema De salud Pero la venta De droga O el suministro De droga No es un tema De salud Es un tema Criminal Y debería ser Denunciado Bueno Aquí en San Antonio Areco Es clarísimo Que no es uno Son varios Los funcionarios Que consumen Varios Y ninguno De ellos Yo he visto Hacer un mea culpa Decir bueno Yo soy Estoy enfermo Estoy consumiendo Quiero curarme De esta adicción Concurrir a la A la ayudantía Fiscal O concurrir A la comisaría Local Y hacer la denuncia Y decir bueno En tal lugar Estoy comprando La droga O me la dio Tal O me la dio Tal Tal cual No lo hacen No Y los Ni los miembros De la justicia Ni las policías Actúan de oficio Ante Una Este Realidad Todas luces Evidente Bueno pero Hay algo claro Jorge Vos imaginate De que Si también Hay efectivos policiales Que son del palo Por supuesto Nos quedaríamos En Yo creo que en media hora Si se empieza a actuar Como corresponde Nos quedamos Sin efectivos policiales O con la mitad Nos quedamos Con la mitad De los funcionarios Políticos Estamos Vamos Vamos a estar En el horno Pero Pero Yo le preguntaría A los vecinos Que queremos Calidad de funcionario O cantidad Que queremos Calidad de policías O cantidad de policías Eso habría que Habría que preguntarle A los vecinos Yo Caso particular Yo quiero que el policía Sea policía No delincuente O sea es que Me viene en la memoria Nunca me voy a olvidar De esta frase ¿No? ¿Te acordás Jorge Cuando estaba La figura De El defensor De la seguridad Así es Que era un civil Que controlaba Sí Manejaba El foro de seguridad Digamos Controlaba Controlaba De cerca Digamos El accionar policial Así es Era como un auditor Claro Un día Nosotros Haciéndole una nota Me dice En ese tiempo Era el señor Ramírez Quien estaba Quien estaba a cargo ¿No? Me dice Mirá En Areco Tenemos Y fijate Con cuantos efectivos Se manejaba el pueblo ¿No? Y no No te estoy hablando De hace 50 años Areco Me decía Tiene 40 efectivos 40 20 son buenos Los otros 20 Hay que cuidarlos Y la pregunta Mía Le digo Bueno Entonces En ese momento Estamos en el horno Porque si tenemos 20 buenos Y a 20 Que son más o menos Los otros 20 Lo tienen que cuidar ¿Quién nos cuida a nosotros? Era un poco eso Bueno En ese momento Eso dio para un enojo Y todo lo demás Porque ¿Cómo iba a preguntar eso? Pero Había 40 efectivos 20 buenos 20 malos O 20 que había que cuidarlos Porque Le gustaba la coima Le gustaba lo ajeno Le gustaban tener Autos de alta gama Que no lo podían tener Que no le cerraban los números Muy parecido a lo de ahora Muy parecido a lo de ahora ¿No? Que Vos ves Efectivos policiales O funcionarios Que tienen Un sueldo Y que tienen Autos de alta gama Departamento Casas Terrenos Y vos decís No No le cierran los números Un informe De la AFIP Serio Terminan en Cana Además Hay que Hay que Analizar Esta 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 Toda la Policía del Mundo En toda la Ciudad del Mundo Hay policías Corruptos La palabra O O El La descripción De un policía Corrupto Es Es un Delincuente Deja de ser Policía Es un Delincuente Con uniforme Policía Corrupto Porque en vez De actuar Para la justicia Actúa En contra De la justicia En contra Y ayudando Al delincuente Exactamente En contra De los intereses De la seguridad Pública Es decir En contra De El bienestar De los ciudadanos Si Perfecto Cuando Cuando hay Cuando vos Te haces cargo De una administración Municipal Y pones Un funcionario Hay que ser El cargo De secretario De seguridad Una de las Principales Funciones Que tiene Ese secretario De seguridad Es el control De su gente De su policía Tiene que arbitrar Los medios Para detectar Dentro de su equipo Quienes son las personas Por ejemplo Que consumen droga Porque Además de tener Un problema De salud grave Ese funcionario Policial Es muy propenso Ese funcionario Policial A convertirse En un corrupto Porque tiene Una debilidad Manifiesta En relación A un sector De crimen organizado Que es la venta De drogas Es decir Es muy fácil Corromper Es más fácil Corromper A un policía Que tiene una adicción Que supongamos Que todavía No es No es delincuente Es un policía Con un problema De adicciones Es mucho más fácil De corromper Digo A esa persona Que un policía Que no consume Entonces Lo que tendría Que hacer El poder político Que controla La policía Es primero Detectar Cuáles son Los policías Que tienen Problemas de adicciones Y segundo Mandar a esos policías A rehabilitación Ahora ¿Vos escuchaste Alguna vez Hablar De este tema A algún funcionario En municipio? ¿Y pero ¿Qué le va a pedir A la policía Que vaya A ver Que vaya A rehabilitarse Si de la misma Comisaría Le pueden decir Lo mismo Que le podemos decir Desde aquí O desde otro lugar Quienes Tienen problemas Con las drogas Yo me imagino Que le digan esto Desde el área De seguridad Desde el municipio Se lo digan A la comisaría Es más Pregúntamelo vos Como si fuera Del área De seguridad Y yo ¿Qué te voy a contestar Jorge? Vamos juntos Ah por supuesto Bueno Pero yo digo Yo digo A ver Yo estoy planteando Lo que debería ser El ABC De la política De seguridad De municipio Vos no podés Compartir el delito Con policías Delincuentes O con policías Adictos No lo podés Combatir Sos parte Del problema Y lamentablemente Muchos de nuestros Vecinos Ya consideran Que la policía Es parte Del problema No es parte De la solución ¿Por qué? Y porque pasan Cosas como las que Hemos relatado En este En el aire De Femmeluna Una persona Que roba una bicicleta Que se esconde Dentro de una casa Que se llama El patrullero Y el patrullero No viene Una persona Que agrede A una menor En la calle La policía Debería Identificarlo Y retenerlo Mientras tanto Se hace la delusia Para que esa persona No siga agrediendo Porque estaba Bajo los efectos De la droga Entonces Porque estaba Bajo los efectos De la droga No se lo detuvo Ni se lo identificó No Entonces Pero la orden A ver También hay una orden Clara Muy clara Del intendente municipal Lo dijo públicamente Él Contra los chicos Que estén consumiendo droga En la vía pública En las plazas Y lo demás Él no va a hacer Absolutamente nada Hay que buscar ese audio Jorge Sí Hay que buscar ese audio Pero Él no va a hacer Absolutamente nada Bueno Si no va a hacer Absolutamente nada Está claro Está claro De qué lugar Desde qué lugar Nos habla el intendente Es decir Todas las Mirá Concretamente Todos los vecinos Saben que se Es Vos populi En el pueblo Que hay muchas personas Que creen Que el intendente Es consumidor de droga ¿Sí? Yo no tengo Esa información Sergio Desconozco también Pero Desconozco Pero La forma Que actúa Es cierto Lo que vos decís De la forma Que actúa Es decir A mí me da De pensar Que Le ha abierto La puerta Al consumo Y por ende Vos sabes muy bien Que en una cuestión Una ley comercial Donde hay demanda Inmediatamente Se constituye Se la oferta Si hay chicos Que consumen Alguien va a venir A vender Y si encima El intendente Dice que él No va a hacer Absolutamente nada Y además Si de la policía Vengan y vendan Si la policía La policía No ataca El problema Y no Participa De la Del combate Al A la venta De droga Y si Desde las autoridades De sanidad Nosotros no tenemos Un centro De rehabilitación De adictos ¿Cuál es La línea política Que baja el intendente? Está más que claro Para mí Por eso Es que Pero No solamente pasa En San Antonio Areco Y además Acá hay otro jugador En este En esta En esta fórmula Digamos En este problema Hay otro jugador Que no hemos nombrado Que es la oposición Bueno La oposición En este tema No han hecho Absolutamente nada La oposición Está ausente En el control También Yo no he leído A ningún Referente De la oposición Ni en redes sociales Ni en los medios De prensa locales Diciendo Que se ha constituido La comisaría Por ejemplo Y simplemente Haya leído O haya pedido Un informe Semanal De De la comisaría Es decir ¿Qué está pasando En el problema En materia de seguridad? Yo estoy seguro Se está complicando Se está complicando y mucho Jorge ¿Vos sabés qué? Como decíamos recién Hay mucho robo De motos De bicicletas Que aparecen después Entonces ¿Qué pasa? No lo ponen como estadística Porque aparece Y automáticamente ¿Qué es Lo que publican Los otros medios? Que sabemos Que están pagos Por el ejecutivo Y todo lo demás ¿No? ¿Qué es Lo que publican? Se esclareció La moto Ahora Lo que no dijeron Que la moto Apareció sin ruedas Y sin plásticos Porque las ruedas Se vendieron Los plásticos se vendieron O la bicicleta Sin ruedas ¿Por qué? Porque sacaron las ruedas Que son Difícil de reubicar De alguna manera Y eso se vende Para conseguir La plata para la droga Totalmente Porque los pibes Hacen eso Totalmente Están haciendo eso Cuando ya no consiguen más Del seno familiar La plata para la droga Totalmente Salen a robar Y ahí es donde viene El robo de bicicleta El robo de garrafas El robo de algún electrodoméstico Porque quedó La casa abierta O no hay nadie Y te robaron Un televisor Un equipo de música Para la venta de drogas Y la gente El vecino Como conoce la realidad No pierde tiempo No se pierde dos horas En la comisaría Para hacer la denuncia Efectivamente no lo hace ¿Sabes donde se hacen Las denuncias ahora? En las redes sociales Claro El que Al que le roban Una bicicleta Automáticamente Publican todas las redes Ayúdenme con esto Y después termina Apareciendo Por la amplia Difusión que tiene Y porque Digamos El chorro No la puede ubicar Entonces la desarma Y vende las partes Pero no por el accionar policial ¿Sabes donde Aparece la policía? Cuando apareció La moto O la bicicleta Tirada en una calle Entonces un vecino Llamó Y ahí es donde La encontraron La policía Sabe muy bien Quienes son los pibes Que están con problemas O por lo menos Debería saberlo No, no, lo sabe Pero ¿Sabes cuál es el tema? No van a actuar Si la orden del intendente Es no hacer nada Contra esos chicos Sí Chicos que justamente Por no hacer nada Se terminan transformando En delincuentes ¿No? O sea De consumidores Problema de salud A delincuentes Problema de De justicia Todo Todo un gran tema En un ratito Continuamos con esto No queremos tampoco Aburrir a nuestra gente Pero sí queremos contar Lo que pasa En nuestro querido pueblo ¿No? Porque A nuestro pueblo Lo queremos No somos la voz Del pueblo Hubo una serie De hechos de robo Once en total El fin de semana Largo De Semana Santa Del 2013 Y Por supuesto La investigó ¿No? Pero Con un solo Llamado telefónico Yo pude saber Que el comisario Que estaba Que habían traído Nuevo Al pueblo Su Su Informe patrimonial No cerraba De ninguna manera Por las propiedades Que había comprado Los últimos dos años Las reformas Que había hecho Había comprado Negocios Había comprado Automotores Había comprado Una casa en la costa ¿Con qué dinero? No No hay forma No hay forma Bueno Esa Recordá Que cuando Cuando Estuvimos En aquel programa De Mirta Por la triste Circunstancia Que te tocó Pasar Y hablamos Con Nicolás Winiaski Que es uno De los Productores De La Nata Este productor Nos decía Nicolás Winiaski Que es Muy difícil Investigar La corrupción Y llegar A una condena Por corrupción Porque para que eso Ocurra Alguna de las dos Puntas De la corrupción El que entregó El dinero O el que lo recibió Tiene que declarar Y nadie va a declarar En contra de sí mismo Pero Que a nivel Periodístico Demostrarlo Era muy fácil Demostrarlo Era muy fácil Que por simple comparación Si vos Colocás En la calle De San Antonio Aresco Un lomo de burro Que además De ser ilegal De acuerdo A la ley Nacional de tránsito Cuesta O te costó Un doscientos O un trescientos Por ciento más Que el costo De ese lomo de burro En el mercado Ahí tenés Un sobreprecio Evidente Y no necesitas Si un arrepentido No necesitas Un arrepentido No 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 porque ya se está Se deja de manifiesto ¿No? De que por algo Se pagó mucho más caro Si lo que vale diez Lo pagaste cien Ya no hay nada más Que investigar Hay que citar Al funcionario Que hizo la compra Que firmó Y más En una compra Directa Hay que citar Al funcionario O alguna autoridad judicial Y decir Señor ¿Por qué usted pagó Cien pesos Lo que vale diez Claro Lo mismo pasa Con los comisarios ¿No? Si uno Rápidamente Saca El valor De lo que puede Valer una camioneta De alta gama Lo que vale Después mantenerla Patente Seguro Y todo lo demás Y se saca el sueldo De un comisario Y se evalúa Qué propiedad compró Qué tipo de propiedad tiene Cómo está compuesta Y todo lo demás Y bueno Ahí te das cuenta Que el número No le cierra Sí Dónde se va De vacaciones Con quién Se va De vacaciones Es decir Es todo un combo ¿No? Es muy sencillo La comparación Es rapidísima Tus sueldos De tanto Y vos tenés Un gasto de tarjeta Un gasto De patrimonial De tanto Decime Dónde Trajiste De dónde sacaste El dinero Mirá Te cuento una historia Hace poco Yo tuve el honor Y el paser De estar Con El ex presidente De Colombia El doctor Álvaro Uribe Vélez Y Y yo le pregunté Tuve ocasión De preguntarle Cómo 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 hizo Para la Para combatir La corrupción Dentro de las fuerzas Seguridad Y las fuerzas Eh Eh Políticas En Colombia ¿Y sabes cómo hizo Sergio? Él Primero hizo un decreto Y luego una Una Presentó un proyecto De ley Que por supuesto Lo aprobaron Eh Una ley En el caso De los funcionarios Invertir la carga De la prueba Es decir Cuando un funcionario Se lo citaba Decía A ver señor Usted tiene tanto patrimonio Por favor Demuéstreme De dónde sacó el dinero No era El fiscal El que tenía Que averiguar De dónde había sacado El dinero Era el funcionario Que estaba obligado A declarar De dónde Lo había sacado Bueno Hubo Una revolución Una pequeña revolución En la fuerza Este Policiales En Colombia Que eran justamente Los que tenían que Trabajar en contra Nada más Ni nada menos Nuestros vecinos Recordarán El caso de Pablo Escobar Gaviria Bueno Estos policías Que debían Combatir a Gaviria Primero se los investigó Y la fuerza La fuerza principal Que se llamaba Que se llamó Bloque de búsqueda Bloque de búsqueda ¿De quién? De Pablo Escobar Eran policías Que habían pasado Holgadamente Esa investigación Por todos los filtros Y habían aprobado Eran policías honestos Y policías Que Su modo de vida Sus gastos Su vivienda Coincidían con sus sueldos Después hubo un premio Importante Para esos policías Una vez que lo capturaron A A Pablo Escobar Pero mientras tanto Corrían la coneja ¿Eh? Y veían como Los que estaban Del otro lado del mostrador Los narcotraficantes Eran multimillonarios Todos Pero bueno Se puede hacer Hace falta Decisión política Cosa que nosotros En nuestra ciudad Vemos que no existe Hace falta Control político Y eso ya le corresponde A la oposición Que tampoco está Y Yo no he visto que Ningún Político No digo funcionario A nivel concejal Ningún político No es necesario Ser concejal Para presentarte A la comisaría Y en buenas formas Pedirle un informe Semanal Al comisario De hecho El comisario Creo yo Que con otros intereses Hasta hace un tiempo Emitía ¿Recordás? Emitía un informe Semanal De todo lo que ocurría En el pueblo De repente Eso se cortó No hay más Informe Semanal Ahora solamente Muestran Como decís vos Los esclarecimientos Y no los robos Para no No cambiar la estadística Porque se está Areco se está complicando En materia de seguridad Se está complicando Mucho A mí me preocupa Porque Quienes Pasamos Por hechos delictivos Por robos Y todo lo demás Realmente No 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 Por más que pase el tiempo La tranquilidad Jorge no te vuelve Perdés eso Y a mí me gustaría Que ningún vecino De nuestra localidad Pase por una situación así Pero sin embargo Sigue pasando Sigue pasando Siguen los robos A mano armada Fijate el otro día Lo de la Filomena Siguen los robos De bicicletas Siguen los robos De motos Y la verdad Que mi pueblo No era así Y no me vengan Con que Areco creció Areco esto Areco lo otro No Areco empezó A tener cosas raras Empezó a tener Comisarios Que no le cierran Los números Empezó a tener Funcionarios Que consumen drogas Ese es El problema Que tiene la seguridad En nuestro pueblo Nos acaba de llamar Un vecino Del hospital Emilio Cerboni Una persona Que salió Y desesperado Estaba buscando Hacia un lado Y el otro Y comenzó Con una crisis De nervio Con llanto Si no lo puede creer Y está yendo Y está yendo Hacia la comisaría Le acaban de robar Un auto De la calle Mateus Sobre la calle Mateus Un gol Blanco Ese es lo que Un vecino Un vecino Asistió Recién A otro Y acompañó Hasta la comisaría Para hacer la denuncia Acaban de robarse Un automóvil De la parte de atrás Del hospital Emilio Cerboni Un golcito blanco Y no tenemos No tenemos La patente del auto No No, no, todavía no Le pedí justamente Esto Claro, claro Al vecino De poder dar Rápidamente La patente del auto Claro, por si algún vecino Lo ve Y avise Exactamente Y por favor Por favor Avisen al 911 Si lo ven Rápidamente Golcito blanco Si ven Algún auto En actitud Sospechosa Que bueno Que llame rápidamente Porque Recién Me llama Un amigo Que vive allí Detrás Del Como es Del hospital Me dice Recién salgo afuera Y veo Un hombre Desesperado Gritando Le pregunto Que le pasa Y es que le robaron El auto Se está yendo Hacia la comisaría Para hacer la denuncia Esto Acaba de ocurrir Jorge En este momento Es una noticia Como dirían Nuestros amigos En proceso Y a mi me gusta En la mañana Contarle Cosas A ustedes Y cuando Jorge Está aquí En la radio Les voy contando También porque Se calienta Cuando se va Enterando De este tipo De cosas Tendrían que Verle la cara A Jorge Si esto fuera Televisión Dice Bueno Tendrían que Verle la cara Recién Como decíamos Nos llamaba Un vecino Detrás Del hospital Y nos da Cuenta Del robo De una persona De unos 50 años De edad O más Que venía Con la llave De un Golcito En la mano Y empezó A desesperarse Porque el auto No lo encuentra Y no está El auto Le robaron El auto Aparentemente Y en ese momento Pasa Uno de los móviles Que usan La Seguridad Ciudadana Bueno Lo paran Y para Decirle Que Bueno Tiene que ir Hasta la comisaría Bueno Alcáncenme Rápido Para hacerlo No, no Vaya caminando No lo podemos levantar No lo podemos llevar Digo yo Para hacer algo Viste que te iba a calentar Yo ya sabía Te iba a calentar Pero bueno Me lo está contando Un vecino O sea Es que Mirá A mí me cuentan Desde la calle Desde el hospital Desde el municipio A mí me cuentan todo No entiendo realmente Este O mejor dicho Agradezco Que seamos tan Mansos Porque a mí Me llega a pasar eso Para un móvil Que dice seguridad No, no No uno Que dice Salud Dice seguridad Le digo Que me acaban De robar el auto Pero están Para hacer infracciones No me llevan No me llevan A la comisaría No me llevan A la comisaría Y yo le hago Un escándalo En el lugar Me van a llevar Pero preso Me van a llevar En cana Porque A ver Lo primero Lo primero que les digo Es Muchachos El seguro Perdón El dinero Que ustedes Cobran A fin de mes Seguramente Es gita Que yo pagué Impuesto Si Ustedes No me van A llevar A la comisaría Porque dicen Que no me pueden Llevar Perdón Que no pueden Subir un civil A un móvil Policial No soy un civil Estúpido Soy una víctima Estúpido Tal cual Cuando una persona Pasa Pasa por una situación Así La palabra En el vehículo Dice Seguridad Ciudadana Es la seguridad Del ciudadano El ciudadano En ese momento Está padeciendo Un problema De inseguridad Por lo tanto Rápidamente Rápidamente Debe ser Debe ser Atendido Y además En el robo En el robo De un automotor Cuanto más rápido Se irradie la alerta Más rápido Puede lograr Salvar ese vehículo Porque sabemos Cómo terminan esto O terminan siendo Autos para otros robos O terminan siendo Autos para desarmaderos Entonces Cuando Más rápido Se lo pueda Parar al vehículo Pero además 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 Sergio Se evita el delito Pero además Sergio A ver Hay dos aspectos acá Que Este Hay que contemplar El primer aspecto Es efectivamente Intentar Hacer cesar El delito Que es una obligación De cualquier funcionario Público O un delito O robo de automotor Hay que cesar El delito Como Encontrando a los ladrones Encontrando el vehículo Pero la otra cuestión Que todavía Te diría Que es más importante Es la contención De la víctima Exactamente Vos si estás Frente a una persona Que acaba de sufrir Que acaba de ser víctima De un delito Y le decís Vaya caminando La comisaría ¿Qué tipo de A ver Cuando nosotros Desde el aire FB1 Decimos y repetimos Hasta el cansancio Que esta es una gestión Que no cuida al vecino Lo decimos Por actitudes Como esta Sergio Esto Este personal Que estaba Este personal Municipal O policial Que estaba arriba De ese móvil No cuidó al vecino Y seguramente No cuidó al vecino No porque yo no quiera Subirlo y llevarlo Yo estoy convencido de eso No la orden debe ser La orden es No subas a civil Al patrullero Claro O en este caso Al vehículo De seguridad ciudadana No subirlo Bajo ningún punto de vista Jorge ¿Sabes que me viene A la memoria? Me viene a la memoria Digo Fijate como son Las cosas ¿No? Una persona que sufre Un robo De su automóvil No es conducido Por un vehículo De seguridad ciudadana Porque no lo pueden llevar Porque es civil Porque esto Porque el otro No aparece Ningún móvil policial Pero para pedir Referencias mías Mandaron tres móviles Cuatro efectivos Recorriendo todos los vecinos Para preguntar ¿Qué concepto tienen de mí? Esa es la seguridad Que nos brinda Durañona Cada día Es tan pelotudo El que El rey Le vamos a poner así Así le podemos decir cosas ¿Viste? Porque si no después Viene la carta documento Que Supuestamente Somos operadores De la oposición Che Que tenemos pauta ¿No? De la oposición Hay que ser pelotudo ¿No? Pero Nosotros A ver si entienden Muchachos ¿Eh? Nosotros lo que hacemos ¿Sí? Es trabajar cada mañana Brindándole la información A la gente Contándole todo lo que pasa Es eso Es eso Eso es lo que hacemos Cada mañana Contamos la verdad Y les duele el culo ¿No? Les duele a cada uno De ustedes ¿Por qué? Por decir la verdad Nosotros no somos operadores No somos mercenarios De los medios Nada de eso Por el contrario Somos trabajadores De los medios Pero libres Esa es la gran diferencia Que bárbaro ¿No? Y escucharlo Escucharlo Al drogadicto Decir De que nosotros somos Eh Operadores No sé Ah sí Soy operador Usted sí Usted también es operadora Tiene razón El drogadicto ¿Sí? Usted Es operadora En este caso Del medio de comunicación ¿Eh? A ver Suba un cachito la música ¿Eh? Baje la música ¿Ve? Es la operadora Está ahí En la cabina Y yo soy operador De televisores ¿Eh? Los televisores Vienen descompuestos Los opero Y se van Sanitos Por un largo tiempo ¿Eh? Entonces también soy operador ¿Debe ser eso Que dice? Lo que pasa Que por ahí Se papeó mal A la mañana Y cree que Que el operador Del cabinista Es un operador De la oposición No sé ¿Cómo será el tema? Desayuná con otra cosa Hermano Te está haciendo mal ¿Eh? Dale Poné música Bueno Vio que le di la primicia ¿No? Del auto robado Ahora le van a pasar bien la patente Así podemos dar la patente al aire Del auto Es una persona Que vino a hacerse Una tomografía Aquí Es de Solís Pobre gaucho Le robaron el autito Vino a hacerse Un tratamiento médico Y se quedó sin auto Pero Areco es seguro Quédese tranquilo Que Areco es seguro La seguridad Que nos brinda Durañona Un ratito Vamos a ver si podemos Si alguno de ustedes ve Un golcito blanco Tiene un calco En la parte de atrás En la luneta de River Para más datos Ese auto Fue robado Hace minutos Detrás del hospital Emilio Cerboni Lo dejó estacionado En esa calle Bueno Jorge Rápidamente La patente Del automóvil Sustraído En la parte de atrás Del hospital Emilio Cerboni La tenemos La patente La damos Si Sergio Nos acaban de pasar La patente Sería B larga O Q 6 6 8 Estamos hablando De un golcito Un gol Blanco Blanco Patente B larga O Q 6 6 8 Y tendría una calcomanía De River En la luneta En la luneta Bueno Si alguien ve este auto Rápidamente avisar Al 911 Porque es un auto Que robaron De la parte de atrás Del hospital Emilio Cerboni Es una persona Un vecino de Solís Hace minutos Esto ocurrió hace algunos minutos Atención la gente Del peaje También Allí en Solís Porque nos escuchan Y si bueno Vieron pasar este automóvil O lo ven pasar Dar aviso rápidamente A través del 911 Porque sabemos Que acá la policía Poco y nada va a hacer Pero por lo menos Para dar aviso Y que quede registrado Por donde circula Este automóvil Reitramos Patente B larga O Q 6 6 8 Es un golcito Color blanco Con un calco De River En la luneta Trasera Por favor Ayuden Es una persona Que vino a hacerse Un estudio médico Al hospital Emilio Cerboni Le sustrajeron Le sustrajeron el auto Ahora por la mañana Irrisorio Ahora Hay policías Atrás del hospital Hay un patrullero parado Ahora La música Que más te gusta La radio Que más escuchas FM Luna Siempre junto a vos Operador De De medios Te voy a dar la libertad Recién Estaba Escuchando Haciendo Un poquito De zapping ¿No? Y Escuchaba Al drogadicto Decir De que Hay medios Que son operadores Medios que son operadores Y que Son pagos Por la La oposición Como ellos Como ellos Operan Permanentemente Con los medios Claro Ellos no pueden concebir Que haya un medio Opositor Libre Libre Y que lo hacemos Artesanalmente A ver Nosotros Sergio Venimos Haciendo periodismo Vos desde Desde FM Luna Yo con todo Con todo Orgullo Y placer Acompañándote Y yo De una simple página De Facebook Tenés más lectores Que una página Y un canal local Que no tiene Publicidad En varias oportunidades Algunos amigos Me han dicho Pero por qué No buscas Sponsors Hay mucha gente Que te apoya Económicamente Te podría dar Para que Por ejemplo Las Este Los posteos En ArecoAlerta Que de ellas estamos hablando Sean Digamos Uno Cualquier publicidad O cualquier posteo En una página Uno la puede Publicitar Claro Eso tiene un costo De dinero Que muchas veces No es mucho Por ahí son 150 200 pesos Y yo Me niego A A publicitar Porque Me parece Que no 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 corresponde Digamos La mejor publicidad Que tenemos En la página Es el boca a boca De la gente Todos los días Cuando nos despertamos Encontramos Mensajes Encontramos Gente que Comienza a seguirnos Que nos da aliento Que nos dicen Sigan investigando Sigan así Ustedes son los únicos Que dicen la verdad Ustedes son los únicos Que investigan Y bueno Esa es la mejor La mejor publicidad Que nosotros Creemos que Que puede haber Y con respecto A lo que diga A ver Ya sabemos Con que huelles Hacemos Ya sabemos Quién es Totalmente Ya sabemos Quién es Jorge Agradecerte Como cada mañana A vos A nuestra gente Porque Viste como es esto Nosotros aquí Muchas veces Se preguntan Cómo carajo Sabe todo esto ¿No? Cómo se entera Y vos viste Que aquí Es una Una computadora Un micrófono Un teléfono Y no hay Una gran cosa Como para decir No A ver No tenemos Un búnker Aquí Ni una jefatura De prensa Ni nada de eso Son los vecinos Los vecinos Que Cansados Cansados Sustrajeron un auto Automáticamente Un vecino Ya levantó el teléfono A que radio llama Luna Y avisa Pasa algo Adentro del hospital Que hace el personal Mensajito A quien A Sergio Hurtado Y le informa Que es lo que pasó Pasa algo Adentro del corralón Por ejemplo Lo de la barredora Automáticamente Track A quien se lo cuentan A Sergio Hurtado La barredora Sabemos de municipal Pero tiene el logo De Sanear Y empleado de Sanear Y empleado de Sanear Y la pregunta es Si el empleado Que hace El que manejaba Ante la barredora Nada Si si Y bueno Y te podemos contar Un montón de cosas Pero Sanear Una parte que es Estatal La otra es privada O sea que la parte privada Ese porcentaje Que se queda de privado No es que invirtió En una máquina Para prestar el servicio Lo hace Con la maquinaria mía Tuya Que lindo negocio Que es Sanear Digo porque Vos fijate una cosa Jorge Esto es como hacer Vamos a hacer Una sociedad Entre vos y yo Para hacer Una empresa De limpieza Si Pero bueno Yo voy a manejar La barredora Pero vos ponés La barredora Y vos ponés La gente Y vamos Mitimiti Cuando la barredora No dé más Y no se rompa más La barredora Recordá que es tuya Algo en la sociedad Me parece que no No me cierran los números Jorge gracias Una vez más Gracias a vos Sergio Gracias a vos Sergio